Sevidia Y nos quisimos tú y yo con un amor sin pecado Pero el destino ha querido que vivamos separados Están clavadas los cruces en el monte del olvido Porque sabores que han vuelto sin haberse comprendido Están clavadas los cruces en el monte del olvido Por tus amores que han muerto Que son el tuyo y el mío Hay barrio de Santa Cruz Hay plazas de Doña Elvira Hoy yo vuelvo a recordar Si me parece mentira Ya todo aquello pasó Todo quedó en el olvido Nuestras promesas y amores en el aire se han perdido Están clavadas los cruces en el monte del olvido Por tus amores que han muerto Que son el tuyo y el mío Están clavadas los cruces en el monte del olvido Por tus amores que han muerto Que son el tuyo y el mío Que son el tuyo y el mío